Dentro de la parte teórica van a ver lo que son variables libres y acotadas. Entonces se dice que una variable es libre si Prolog no conoce su valor. Y se dice que una variable es acotada si Prolog conoce su valor. Tiene el capítulo 9. El Prolog es diferente a los otros lenguajes porque generalmente tiene un... tiene un árbol internamente como maneja sus funciones y no es como los otros lenguajes que tienen funciones y procedimientos. Entonces, ¿qué es recursividad? Recursividad es cuando una función se llama a sí misma. ¿Y cómo se hace en Prolog? Para que pueda hacerse en Prolog tienen aquí. Para que ustedes puedan salir del ciclo infinito que se llama y llama y llama cuando se llama a una función recursiva necesitan colocar la función de salida de ese ciclo infinito. Y en este caso es esta la función para que salga cuando se dé esta condición. En este caso, ven acá lo que da el resultado. Entonces, funciona así. Eso es lo más importante que se entienda. Agarren el... copien esto y lo pegan en Prolog y prueben a ver qué tal le funciona. Entender la recursividad porque las listas se manejan a través de recursividad en Prolog. No hay un ciclo for que... 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 a correr los ciclos entonces se manejan a través de recursividad internamente. Entonces, ¿qué son listas en Prolog? Las listas en Prolog se manejan a través de recursión. Las listas se encierran entre operadores y se separan por comas, ¿no? Este es el ejemplo de lista. ¿Ven acá? Lista de números lista de... animales lista de personas Pero las listas se dividen en dos partes. Se dividen en uno que se llama... Cabeza y Cuerpo, Tile Entonces se divide en Head o Cabeza primer elemento de la lista Tile o Resto que es una de las listas menos la cabeza que es una lista otra. Imprime lista Imprime lista vacía Cuando es vacío entonces va a salir Imprime lista Cabeza y Tile y así es como recorre de forma recursiva Le pone cabeza Tile y imprime H y imprime T Entonces primero imprime la cabecera y luego imprime el resto Imprime lista pasándole todos estos valores y como va a imprimir la cabecera y la lista va a imprimir todos estos números Así funciona la lista Los algoritmos de unificación usados en Prolog una vez una variable libre puede ser unificada con cualquier término luego la variable se considera acotada Una constante puede ser unificada con sí misma o con una variable libre El objeto compuesto puede ser unificado con un objeto compuesto donde ambos tengan los mismos functores y el mismo número de argumentos de modo que los términos son unificados de 2 a 2 Entonces lo importante es saber que es una variable libre y acotada luego que es un objeto compuesto solamente conocer no hace falta este ejemplo la lista en Prolog esto si también la parte teórica tiene que aprenderse que es una lista en Prolog las listas en Prolog se manejan a través de recursión y las listas se encierran entre operadores corchetes que se separan por comas acá tienen ejemplos más ejemplos bueno lo importante es saber que como les dije tiene una cabeza la lista tiene una cabeza y un tile o resto primero se tiene que acceder a través de la ¿de dónde? a través de la cabecera entonces lo más importante es entender que una lista se recorre en forma recursiva